Estimada comunidad educativa, mi nombre es Jorge Espinoza Nolar, director de educación municipal de la comuna Angol y tengo el agrado de invitarlos al ciclo de charlas informativas para los alumnos que este año rinden la prueba de transición universitaria, en donde conversaremos acerca de las becas y beneficios, ponderación y puntajes de corte, además de recomendaciones generales al momento de rendir la prueba de transición universitaria. Los dejamos invitados para el 11 y 18 de noviembre, además del día 2 de diciembre junto a Gonzalo Vergara Valenzuela, director del premio universitario Portal Futuro de Angol. Los esperamos a través de nuestras plataformas digitales de Facebook Live, Convivencia Escolar de Mangol y canal de YouTube vía streaming Angol Educa, Dirección de Educación Municipal. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.